Buenas pescadores, vamos a hacer un señuelo de masa, pasta, de estas que venden en los bazares, que es para hacer los chiquillos hacer cosas, es una masa de evan, vamos a hacer un señuelo para luego hacer un molde de escayola para hacer nuestros señuelos de silicona. Primero vamos a hacer el señuelo a lo que queremos hacer, lo largo que lo queremos hacer. Vamos a hacerlo de doce centímetros. Y aquí, y aquí, doce centímetros. Yo he cogido una monedita, esta es de un centimo, y aquí tenemos doce centímetros. Bueno, cogemos una pelotita de pasta evan, esto lo venden, aquí lo tenéis, esto lo venden en los bazares, y en el sitio de manualidades, esto es para los chiquitos, para hacer figuras. Esto es material evan, se queda como el evan. Bueno, bueno, vamos a hacer nuestro señuelo. Empezamos a darle a la cola para dejarla lo finita que queremos, y vamos dándole, vamos poniéndole, vamos poniéndole ahí, para saber. Ahí la tenemos, y vamos dándole, chafándole las puntas, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo así. No redondo, sino así. Vamos a dejarlo así. Vamos dándole con las puntillas, así, chafándolo así. Vamos a dejarlo así. ¡Volución,滑, finita! Vamos a dejarlo así, chafándolo así. ¡Volución, que salga finita! ¡Volución, que salga finita! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya lo he dicho en todos mis videos, que la perfección es igual. He sacado PC de señuelos que si lo hubiera, pero han salido PC. Ya lo he dicho en muchos videos, que esto no es para venderlo. Ya lo he dicho en todos mis videos, que esto no es para venderlo. Y ya lo he dicho en todos mis videos. Lo ponemos ahí en el centro, con un céntimo o algo redondito. Una tijera. Le voy recortando lo que sobra. Lo ponemos. Y ya 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 lo ponemos. y le damos al menos dos pasadas de laca. Así que este material con el agua se deshace. Y le damos al menos dos pasadas. Bueno, cuando esté seco le daremos otro pasado. Bueno, vamos a hacer el molde. Mira, yo lo he hecho cortando una caja de vino. O bien de leche. Ahora, como aquí está un poco flexible. Ya lo he hecho cortando una caja. Ya lo he hecho cortando. Ya lo he hecho cortando una caja de vino. Ya lo he hecho cortando una caja de vino. Y ya lo he hecho cortando una caja de vino. Ya lo he hecho cortando una caja de vino. Y ya lo he hecho cortando una caja de vino. Y ya lo he hecho cortando una caja de vino. Ya lo he hecho cortando una caja de vino. Y ya lo he hecho cortando una caja de vino. Y ya lo he hecho cortando una caja de vino. Y ya lo he hecho cortando una caja de vino. Bueno, ya tengo el molde. La caja es reforzada. Vamos a... Vamos a pegar... Esto es un nuevo... Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. Gracias. No. 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 No.